No es necesario. No discutas conmigo, te las vas a tomar. No estás acostumbrado a esto. Has perdido mucho peso desde que comenzaste a trabajar. Anoche estabas quedándote dormido y todos estábamos llenos de energía. Eso es verdad, cariño. Muchas gracias. ¿Dónde está Defne? En su habitación. ¿Por qué no viene a desayunar? Ay, abuelo. Pregúntale a Onur. ¿Por qué? Está enojada conmigo. Todavía no hace las paces. Vámonos ya. Muy bien. Bueno, buen provecho. Gracias, hijo. Nos vemos. Que tengan un buen día, muchachos. Buen provecho. Nos vemos después. Cuídalo bien, por favor. Es David, se enfermará. Él debería cuidarse a sí mismo. Si no lo hace, ¿qué puedo hacer yo? Ay, Dios, estos jóvenes. ¿Alguna vez me viste tratar así a tu papá? Ni siquiera se ponen cobijas en la espalda el uno al otro. ¿No es cierto, querido? No es cierto, querido. No es cierto, querido. No es cierto, querido.